¡Gracias! 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 A vosotros, todos, que os quiero mucho y os quiero dar mucho más tiempo con vosotros, ¿vale? ¡Gracias! ¡Shh! 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 Soñé que volví a amanecer. Soñé con autónomos ya en el mar. Mi luz se ha apagado. Mi noche ha secado. Busqué tu mirada y no la creé. Y busqué entre mis cajas amarillas. Mil te quiero. Mil caricias. Y una flor que entre las olas se murió. Y mis brazos maquillos se enterraban. Los venados se traganada. intentando intentando detener mi juventud. que se ha apagado. No. 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 Eres. No. 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 Mierda ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. Mierda ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. Mierda ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Mierda ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. Mierda ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. Mierda ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Mierda ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde, quizá para mañana sea tarde. Gracias por ver el video.